Chucho, ¿qué pasa, Chucho? Señora, ha puesto un especial énfasis en Iztapalapa, ¿es por algún motivo en especial? ¿Ha tenido más víctimas que en otro lado? Sí, claro, porque Iztapalapa es una de las delegaciones, junto con Gustavo Amadero, más abandonadas, en donde más necesidad tienen de equidad social, donde se quejan de problemas de inseguridad, de falta de oportunidades, y creo que es aquí donde tendremos que hacer sentir que el gobierno del Distrito Federal tiene que cambiar por Iztapalapa y por Gustavo Amadero. Decía que el populismo de la izquierda nada es por traer albercas en determinadas zonas. Claro, ¿por qué no ponerle a Iztapalapa albercas para que los niños puedan aprender a nadar y para que puedan hacer ejercicios? Creo que en cada una de las delegaciones debe de haber por lo menos un lugar de esparcimiento, donde haya canchas de tenis, de béisbol, de fútbol, gimnasios y albercas. Es ahí donde tendremos que llevar a nuestra niñez y a la juventud, en lugar de dejarlos en las calles y donde son presa de los delincuentes. ¿Traerles regalos en series a los miembros de Iztapalapa no es populismo? No, si tú te diste cuenta, realmente es por el Día de Madres que les estamos haciendo una rifa y realmente creo que nada alivia esto su necesidad. Es solamente un regalo, no tenemos dinero para regalarle a Iztapalapa, entonces por eso fue que tuvimos que hacer una rifa. ¿Cuántas planchas, cuántos en series se trajeron? Pues más o menos fueron en total como 25, 30 artículos, fueron muy poquitos realmente. ¿Fueron de su dinero, de su bolsa, de los recursos? No, bueno, no son de mi dinero, son del dinero del recurso de la campaña. ¿Del presupuesto cuánto se gastó? Del presupuesto. No lo sé, pero no mucho, porque son artículos baratos. Pero también nos regalaron el Día del Niño, o sea, ¿cuánto es más o menos lo que sea? No, pero el Día del Niño les dimos juguetitos muy, muy modestos, o sea, si tú te fijas, realmente lo que estamos dando es una cosa muy simbólica como agradecimiento a las personas y felicitarlas ahorita en 10 de mayo. Pero nosotros no regalamos ni plasmas ni computadoras.